Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy traemos nuevamente noticias Quizás no es probable que ya las hayan visto Pero son cositas que me llevaron la atención Porque tenemos nuevamente en el juego Pokémon ¿Divertido? Sí, retomamos Vuelve Cadabra, vuelve Alakazam Vuelve Adabra Y viene una temática bastante divertida Así que vamos a partir con las buenas prácticas Que es suscribirse al canal, darle like Y activar la campanita Y compartir todos nuestros videos porque No somos con mucho dinero Sin mucho más preámbulos Vamos a lo que vimos Bueno, aquí tenemos A nuestro amigo Alakazam Alakazam Es un Pokémon Fase 2, con 310 De HP, una vida bastante buena Me hace recordar Bueno, tenemos Agarde Porque tenemos La misma El mismo HP Stage 2 también Y... ¿Cómo se llama esto? La misma vida, todo tal cual Psíquico En esta oportunidad tenemos Dos ataques El primero Que con dos energía y colora Este ataque hace 30 más Por cada Pokémon en banca De tu ponente 90 más 30 por cada O sea Tenemos 3 por 5 15 Que es un súper buen daño 3 por 5 15 Ya partimos bien Y... 90 O sea, tenemos un total de 240 40 puntos de daño Con dos energías Incolora Lo que sea Hacemos 240 Porque somos 220 Si le ponemos la doble Incolora Pero... En un fase 2 Podemos fácilmente Poner dos energías No hay mucho que gastar Así que... Bien Buen ataque Buen ataque Y... El segundo ataque Dice que se llama Dimensional manipulation Y son 120 puntos de daño ¿Cuál es la gracia? Que son dos psíquicas Y... Este Pokémon puede usar este ataque Cuando esté en la banca Eso lo encontré Pero... Brutalísimo Brutalísimo Porque... Puedes poner un Pokémon Como Klefki Adelante Que... Inhibe las habilidades De los Pokémon básicos Puedes poner Mimikyu Adelante Cuando le pegan los Pokémon V... X En este caso Y... Atacas desde atrás Puedes poner O si está Baja Perdiendo Puedes poner Ralts Adelante Ralts Atrás Caramelo raro Evolucional desde atrás Que tenga la segunda Dejía Y pum Golpe Desde atrás 120 Quizás no sea mucho Pero puede ayudar A definir partidas Por lo general No se están Siempre se están haciendo Son... Dos golpes Para Bajar un Pokémon Así que no es mucha La diferencia Así que bien Bien Que pegue de la banca Y lo encontré Una maravilla Lo encontré Una maravilla Aquí tenemos Nuestro amigo Cadabra Que hace tiempo No lo veíamos En el... En el... En el juego Tiene 80 HP Fase 1 Poquito Poquito Bueno En el Pokémon En el juego En realidad No aguantan Mucho Una energía Pega 30 Y cambia este Pokémon Por un Pokémon O sea De adelante Pega Se va para atrás Para pegar Con el ataque De lo que es El Alakazam Está divertido Está súper divertido Aquí tenemos A Abram Que tiene 50 HP Chiquitito Durmiendo La ilustración También está bonita Y pega Con una silla Pega 20 Y aquí viene Una cosa divertida Que aparece Giovanni Una vez más Y Giovanni Tiene una Particularidad Se llama Carisma Giovanni Pon una energía Del Pokémon Activo De tu cuenta En su mano Y si lo haces Entonces Junta una energía A tu Pokémon Activo Son dos energías Las que estábamos diciendo Le sacas la energía A un Pokémon Al Pokémon Activo De tu rival Supporter Para arriba Así que La energía Que cargó Y lo pone Tu rival Se va a ir Está Está bueno Me gusta Está divertido Te da como Ese Ese Como Control Al Al juego Aquí viene La siguiente carta Tenemos Estos lentes Que son Safety Glasses O sea Son lentes De seguridad Que divertido Lentes de seguridad Que lo que hacen Que el Pokémon Básico Que está Junta Esta herramienta No tiene Debilidad Así que Está divertido Y para Para los que Van a jugar Pokémon Esto va a servir Para Miraidon Miraidon Un juego básico Debil a lucha Que más Nos sirve Como Un básico El El Mew Que se viene ¿Quién Se está jugando Así El Coraidon Van a salir Más Así Y Cualquier Monito Chiquitito Que Le quieran pegar Por debilidad Para Noquear Estará Estará Bien Recordemos Que las Herramientas No Se consideran Ítems Así que Hay que tener Un pequeño Resguardo Y con eso Pero Está súper bien Y aquí tenemos A este Artista Que nuevamente Sale Sale bien Sale como Un Muy Buen Pokémon ¿Por qué? Porque Mew Ex Si Tiene 180 puntos De daño Que es una Dejera Bajita Pero Es normal De que Tiene Un Mew No tiene Mucho HP Pero Tiene Una Habilidad Que Dice Durante Tu turno Tú puedes Robar Hasta Tener Tres Cartas En Tu Mano Eso Es bueno Te vas a Deshacer De Cartas Y Es un Motor De Robo Tres Son Boquita Pero Pero Cualquier Cosa Que Te Haga Robar Siempre Bienvenida Lo Otro Que Su Su At Que Es Con Tres Incoloras Así Que Este Mew Puede Ir En Cualquier Mazo Y Eso Lo Hace Muy Bien Le Hace Muy Bien Al Juego Porque Se Va A Ver Mucho No Si Sea Tan Bueno Que Le Haga Al Juego Pero Si Va Estar Muy Divertivo Porque Puedes Usarlo En En Real Lo Que Dice Es Elige Uno De Tu Uno De Ataques Del Pokémon Activo Y Puedes Usar Tres Así Que Bien Eso Está Perfect Perfect Porque Si En Un Momento Pensamos Que Genatina Tenía Un Kyo Fácil Contra Cualquiera El Mirror Va A Ser Mucho Más Mucho Más Como O sea No Un Mirror Pero Afrontarse A Él Va Ser Mucho Más Fácil Para Estos Pokémon Para Estos Nuevos Juegos O Nueva Meta Que Se Nos Viene Son Tres Energías Pareciera Que Fusen Arta Pero Tenemos Giovanni Y Doble Turbo Energy Giovanni Bajamos Otra Energía Y Estamos Copiando Un Atake Y V Atake V Star De Giratina Esto Lo Hace Muy Bueno Muy Potente Tiene Habilidad Siniestro No Se Ve Tanto Siniestro Para Lo Que Se Viene Ahora Nueva Meta Por El Momento Así Que Va Estar Bastante Resguardado Si Bien Vive Poco Quizás Salga Algo Más Para Que Poder La Capa Dura Se Va Si El Big Chant Se Va Pero Lo Más Probable Que Pokémon Saque Algo Para Cuidarlo Así Que Tampoco Está Tan Bien Y Lo Importante Que Va Hacer Su Trabajo Va Llegar Puede Dar Un Knockout Y Fin Se Acabó Un Ataque Como El Mirai De Son 220 Exacto Tenemos Eh Podemos Están Pegando Bueno Bueno Ataque Quizás No Para One Hit KO De Pokémon En Vimax Pero Está Bien Y Lo Otro Que Te Hace Robar Tiene Resistencia A Lucha Con Lo Que Es Por Aido Y No Tiene Retirada Así Que Eso Hace Maravilloso Mew Siempre Con Sus Cositas Lindas Que No Tenga Costa Retirada Genial Y Esto Es Que Quería Decir Y Esto Es Lo Que Quería Decir Aquí Tenemos Un Combo Bastante Interesante Porque Si Nos Enfrentamos Giratina Que Suponía Que Tenía El Doble Kyo Fácil Tenemos A Mimikyu Que No Le Pega Los Pokémon V Y X Es El Segundo Attack Que Es B-Star Que Deja Noqueado Si Podría Noquearlo Pero No Tiene Sentido Ocupar Ese B-Star En Un Mimikyu Estaría Perdiendo El 120 Y Teniendo El Mimikyu Podemos Dejarlo Knockout Que son Dos Previos Así Que Te Hace El Sodo B-Star Ya Lo Ocupo Lo Vienes Tú Le Energía Estamos Copiando Un Attack Adelante Que Te Dije Un One Shot Me Gusto Me Gusto La Temática El Fox Crystal No Se Va Así Que Va A Ayudar Un Montón A Buscar Esa Energía Que Nos Puede Faltar O Un Pokémon Básico Psyclico Como El Mimikyu Como El Mew Como Rals Así Que Este Fox Crystal Se Va Usar Bastante En En Esta Temática Está Genial Así Que Vámonos Preparando Este Meta Va Estar Divertido Con Estas Cosas Y Más Encima Podemos Ver Lo Siguiente Que Todo Viene Dentro De Esta Edición Que 151 Pokémon Aquí Vienen Los Pokémon De Kant No Lo Revisamos Porque No Tiene Mucho Sentido Bacer El Tiempo En Eso Sino Que Vamos A ver Las Temáticas Más Divertidas 151 Completamente Enfocado A los Primeros 151 Pokémon De La Región De Kanto El Set Contendrá 165 Cartas Total Sin Contar La Secretas 151 Pokémon 14 Cartas De Entrenador Saldrá A la Vente Japón El 16 De Junio Julio Agosto Septiembre Así Que Va a Estar Bueno Va a Estar Bueno Si Nosotros Nos Enfocamos Tenemos Aquí Pikachu Muy Bonito Como Siempre Con Sus Artes Squirtle También Nos Abre Mucho Sus Ataques Charmander Está Muy Linda La Muy Linda La Ilustración Dejándola Embarrada Con Un Incendio Y Nuestro Buen Amigo Volvasor Que Siempre Es Bueno Bueno Verlo Te cae Muy Bien Volvasor Si bien Los Pokémon Iniciales De Cantos Me gustan Todos Pero Igual Yo creo Que Volvasor Sobresale Un poquito Más Que Otro Vale No me Enrollo Más No Les quito Más Tiempo Suscribirse El Canal Like Activa La Campanita No Lo Olviden Y Compartir Otra Vida Muchas Adiós